Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que México ha pasado por momentos difíciles y episodios de tristeza. Aseguró que su gobierno no ha sido ajeno a lo ocurrido en Iguala. Lo ocurrido hace cuatro meses en Iguala Guerrero, con el ataque a los normalistas de Ayotzinapa y su posterior desaparición a manos de policías municipales y más tarde por un grupo armado, representa un momento difícil, de dolor y tristeza para el país, del cual no ha sido ajeno el gobierno de la República, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. El gobierno de la República, en este caso en particular, que nos ha marcado, que nos ha dolido, que fue la desaparición de 43 jóvenes en Iguala, es claro que el gobierno ha desplegado un esfuerzo sin precedente de búsqueda y de investigación. Sin embargo, dijo, este episodio no puede dejar atrapado a México. La Procuraduría General de la República será la encargada de esclarecer a plenitud los hechos y promover la sanción a los responsables. Pero también estoy convencido de que a este instante, este momento en la historia de México, de pena y de tragedia y de dolor, no puede dejarnos atrapados. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que darle atención, tiene que haber justicia, tiene que haber castigo para aquellos que fueron responsables de estos hechos lamentables. Pero tenemos que asumirnos en el derrotero de seguir caminando para asegurar que México tenga un mejor porvenir. Al encabezar los diálogos sobre la educación superior en México en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario pidió avanzar con optimismo y confianza para superar esta situación y llevar al país a un mejor futuro. Es claro, dijo, los avances que se han tenido, aunque también se debe reconocer que aún falta mucho por hacer. Lo importante es no quedarnos parados, paralizados y estancados, sino siempre dispuestos a seguir avanzando y caminando en pos de eso que tanto deseamos, para bien de la presente sociedad y de las futuras generaciones. El mandatario se refirió al caso Ayotzinapa minutos antes de la conferencia de prensa que ofreció la PGR sobre el móvil que originó la ejecución de los normalistas. En el mismo evento, el rector de la UNAM, José Narro, expresó que nadie en su sano juicio puede permanecer indiferente ante lo que ocurrió con los estudiantes de la normal Isidro Burgos, que impactó la conciencia nacional. Es indispensable que México cambie y debe hacerlo en los grandes ámbitos de la vida nacional. No debemos quedar atrapados en este triste instante de nuestra historia. Lo peor que nos puede suceder, y lo he dicho antes, es que seamos una sociedad que extrañe su pasado, que lamente su presente y que llore su futuro. Narro Robles señaló que no es con violencia y venganza como nuestro país podrá superar este episodio de tragedia. Con información de Enrique Sánchez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.